Con Alexander Sosa, patronato se quedó con la Copa Argentina tras vencer a Talleres por 1 a 0 en la final. El gol lo marcó Tiago Banegas a los 32 del segundo tiempo tras una jugada fortuita y un rebote. ¡Gol! El patronato, que gol insólito, increíble con el rebote incluido. Metí a Banegas, señores. A los 32, patronato dice que le está ganando a Talleres 1 a 0. Patronato hizo historia y se consagró en la Copa Argentina 2022 consiguiendo su primer título en el fútbol profesional. El equipo de Paraná, dirigido por Facundo Saba, que descendió, que perdió la categoría en esta temporada, se quedó con el título de campeonato. Habrá que ver si se harán efectivos los descensos. Hay rumores de que podría continuar el formato de los torneos de la misma forma. Alexander Sosa, el futbolista del tío, ha sido protagonista y formó parte del plantel de patronato durante toda la temporada. El equipo del patrón tuvo a Sosa como goleador ante Colón. Marcó su primer gol en la Copa Argentina. ¡El remate del gol! ¡Sosa! ¡Gol! ¡Gol, Alexander! ¡Gol! De patronato, Alexander Sosa, giro de finición al ángulo superior derecho de Chico. ¡Qué lindo gol de patronato! Y también hizo el suyo ante River en la tanda de penales. ¡A Sosa! ¡Sosa! ¡Gol! Golazo, ¿eh? Vale, los golazos de penal, sí. Patronato le ganó la final a Talleres y jugará la Supercopa Argentina ante Boca en Abu Dhabi. Allí estará, y fue parte de esta consagración, el futbolista del tío, Alexander Sosa, que sumó junto al patrón el primer título en el fútbol profesional. Patronato le ganó a Talleres la final de la Copa Argentina. Alexander Sosa estuvo entre los suplentes y no ingresó en este partido. ¡Gol, Alexander Sosa! 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 ¡Gol, Alexander Sosa!